Para resolver el tema de indigencia tenemos que coordinar esfuerzos tanto gobiernos como sociedad civil y la iniciativa privada. Es necesario generar también una estrategia para poder rehabilitar a estas personas que tienen alguna adicción. Y por supuesto que sí, podemos ofrecerles un empleo. Así lo destacó la presidenta de la Canacope, Beatriz Zamora. Al parecer se está creando una mesa de trabajo para poder apoyar a todo este tipo de personas, ya que no solamente están afectando ahí, sino que también ya están en diferentes puntos drogándose en la vía pública y pues todo esto nos afecta a toda la ciudadanía y continuo hasta a los pequeños. Pues más que nada yo comento que la importancia es ponerles una ubicación, un lugar donde se les pueda estar más que nada apoyando porque muchas veces necesitan apoyo, pero no en lugares que estén forzosamente, sino que tengan a dónde recurrir, dónde puedan quedarse, dónde puedan estar alimentándose también. Y bueno, pues creo que no hay la economía que se necesita, pero yo creo que ciudadanía y gobierno y empresarios, yo creo que sí se puede. He sido testiga de muchas personas que han logrado salir de la drogadicción y aún también de la locura, nada más que pues también necesita haber empeño, necesita haber apoyo de parte de la ciudadanía y pues más que nada del gobierno, ¿verdad? Que el gobierno se meta más y que tome más en cuenta esta problemática que sí se puede, pero pues hay que invertir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!